Se ha trasladado hasta Villa María del Triunfo porque aquí se ha detenido a una banda de que robaban, una banda de delincuentes que robaban autopartes. Y este es su reporte. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué difícil puede ser para la policía tratar de capturar a sujetos que delinquen de múltiples maneras? Las policías roban autopartes, microcomercializan droga e incluso tienen la labor de falso colectivero para asaltar a sus víctimas. En una operación ejecutada por la comisaría Nueva Esperanza se pudo capturar a los integrantes de una banda que delinquía con total impunidad desde hace muchos meses. Sin embargo, se les pudo capturar en el preciso momento que iba a dar un golpe. Vamos a conversar con el coronel para que nos especifique y nos dé detalles en principio de cómo se hace el seguimiento a esta banda. Porque lo que nosotros tenemos en imágenes aparentemente son sujetos expertos en aplicar asaltos, atracos y con una experiencia delictiva muy amplia. Muchas gracias por la cobertura. Efectivamente, en esta ocasión, en el trabajo policial que está realizando la región policial Lima, a través de la comisaría de Nueva Esperanza, en un patrullaje intensivo que estamos realizando, se pudo detectar a cuatro individuos en el interior de un vehículo en actitud sospechosa, que al ser solicitados para su identidad, se dieron raudamente a la fuga, iniciándose una persecución por algunos lugares de Villa María del Triunfo y lográndose interceptar en la avenida 26 de noviembre. ¿Cuánto tiempo se prolonga esta persecución? Aproximadamente entre 10 minutos, en ese tiempo, en ese tiempo estas personas de manera peligrosa, de manera rauda, se han dado a la fuga. Y luego de la intervención y el registro personal y vehicular, se logró encontrar todo el material que podemos apreciar, desde, en primer lugar, esta réplica de arma. Es una réplica que utilizaban para amedrentar a sus bichos. Así es, sí, es cierto, es de material de plástico, pero si podemos ver, tiene inclusive grabado hasta la marca, ¿no? Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, Parabellum, etc. ¿No? Y que fácilmente puede ser confundido, hasta por más experto, con un arma real. Ahora, lo que genera una cierta sorpresa también.